Semejanza de trángulos y teorema de Pitágoras. ¿Qué conocimientos previos ocupamos? El paralelismo y la propiedad y congruencia de trángulos. Nos pregunta, ¿qué figura geométrica se asemeja a la cara frontal del edificio? Si vemos el edificio... La figura a la cual se asemeja, obviamente ahí ya lo podemos identificar. El edificio que está en la página, en esta página, este de acá, nos pregunta, ¿qué figura se asemeja? Te escriba de manera breve algunas características del edificio. Ahí podemos escribir que es de vidrio, tiene bastante vidrio, que es fantangular y todo eso. ¿Cuánto mide cada ángulo interior de un trángulo equilátero? Como los tres ángulos son iguales, cada uno tiene un valor de 60 grados. ¿Cuál es el área de la cara frontal del centro estratégico de información de amor y si su base mide 88 metros aproximadamente? Nos dice el centro de información turística de amor y dice que es un trángulo el cual imita la letra A de amor y tiene 15 pisos y una altura de 76 metros. 76 metros en la altura y la base dice que tiene 88 metros. Entonces aquí hay que hacer un cálculo. El área de un trángulo es igual a un medio. En la base que es 76 metros. 76 metros por la altura que es 88 m. Ahí hacen el cálculo y el resultado les va a quedar en metros cuadrados. Área igual a metros cuadrados. Con eso terminamos este video.